Sé que ya no te queda nada Ya me lo dijo tu mirada Imaginándote así trucándote a la cama Las noches son siempre largas Si no estás desfilan las horas que no volverán Vuelvo atrás soñando, vuelvo atrás Los días se me van, te busco y ya no estás Veinte más, qué importancia no estás Qué importancia más, qué importancia no estás Estoy buscando una mañana Para decírtelo con ganas Siempre pensándote Se fue quemando así la soledad La soledad Sigo esperando la llamada El sal del sol en tu vintana Fui acostumbrado a mí Pero de ti no me olvidaba Soy atento a la jugada Apuesto siempre es todo en nada Sigo soñándote Sigo soñándote Casi temiéndote en mi cama Las noches son siempre largas Si no estás Desfilan las horas Desfilan las horas que no volverán Vuelvo atrás Soñando, vuelvo atrás Los días se me van, te busco y ya no estás Veinte más Veinte más Qué importancia no estás Qué importancia no estás Qué importancia no estás Vuelvo atrás Vuelvo coincide Co adventurous Vuelvo Con tu te Estaba Prepo Estaba Estaba ¡Gracias!